Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy les quiero hablar sobre un tema que seguramente con el cual tienen que luchar si tienen una huerta o un jardín en su casa. Y ese tema es el de los gatos que generalmente quieren usar nuestro huerto o jardín como baño. Así que hoy les voy a dar alguna idea de cómo intentar solucionar ese problema. Generalmente todo huerto, todo jardín, lo que tiene que tratar de los gatos es tierra suelta o un acolchado como en este caso que también es material suelto. Y eso es ideal, o lo que ellos buscan generalmente para hacer su caca, su popó. Así que siempre al tener un tipo de este suelo va a tener problema ese de que los gatos lo buscan para hacer sus necesidades. Existen en algunos comercios productos que se utilizan para ahuyentar los gatos que generalmente son inhibidores del olfato. Es decir, que producen el efecto de inhibición del olfato del gato y el gato al no poder sentir el olor que corresponde a determinada zona, a determinada sustancia, se retira del lugar. Pero esos inhibidores yo los comprobé que no son muy eficaces porque uno debe tener todo el jardín o el huerto lleno de ese líquido. Y no es muy eficaz tener, muy difícil tener todo el huerto cubierto. Igualmente muchos utilizan como inhibidor del olfato el vinagre. Pero es lo mismo, el mismo problema. Uno tendría que tener el huerto lleno de recipientes con vinagre para que el gato no pueda percibir bien el olfato y se retire. Así que no es un método muy recomendable. Un método que es relativamente efectivo es el de cubrir parte del suelo con cáscara de cítricos. En este caso yo coloqué cáscara de naranja. A medida que voy consumiendo las naranjas voy esparciendo la cáscara sobre el suelo del huerto. Y de esa forma inhibe el aroma de los gatos, que perciben los gatos y van evitando ese lugar para hacer sus necesidades. Pues ya digo, es relativamente efectivo porque me ha pasado que no ha surgido efecto. Depende el momento, el gato o si la cáscara ya está media vieja o es nueva. El método que más resultado me dio, en mi caso, es el de colocar en los espacios libres que quedan en el huerto o en el jardín, ramas que impidan que los gatos se introduzcan ahí para hacer sus necesidades. Por ejemplo, en esta parte ves que están todas las zonas que están entre las plantas, las cubrí con ramas. Lo cual impide o le dificulta, le resulta incómodo colocarse entre las ramas. Así que ese es el método más eficaz y prácticamente el mejor. Yo lo recomiendo como método de utilizar porque con este se evita seguro que los gatos vayan a hacer sus necesidades. Lo que sí hay que conseguir, ramas como en este caso, que sean, valga la redundancia, ramas bien ramificadas. Que tengan muchas ramitas para que impida y deje poco espacio donde se puede ubicar el gato. Aquí está el culpable. A veces está amando la pasa. El gato de un vecino que viene a hacer su siesta aquí en mi casa y de noche hace otras cositas. Bueno, ya demostré los distintos métodos que por lo menos yo he puesto en práctica para evitar que los gatos hagan su necesidad en mi huerto. Y como ya les mencioné, el que más resultado me dio es el de colocar ramas, lo que hace una barrera física que impida que el gato se maneje con tranquilidad y con comodidad en el huerto. Así que ese es el método recomendado. Pero igualmente eso no quiere decir que evitemos que el gato haga su necesidad en nuestro jardín. Porque podemos cubrir todo un sector, pero en cualquier sector del jardín si encuentra una zona que le es propicia para hacer sus necesidades, la va a hacer. Como vemos acá que el medio del césped hizo su necesidad. Así que a no ponerse nervioso, a relajarse y a estar dispuesto a encontrarnos con una caca de gato en cualquier momento en el jardín. Bueno, nos vemos en el próximo video. Chau, hasta la próxima.